Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una mitad de mi, mi mes de escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, el amor de huevos en mi habitación se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tras de mí Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una mitad de mi, mi mes de escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti, el amor de huevos en mi habitación se van quedando atrás de mí Oh Qué que eran todas de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Qué que era azul de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es...